Bueno, este es un seminario de perfeccionamiento, en parte también introductorio, a la vez sobre el método Arcon. Han podido constatar, en este caso, la óptima, la insuperable eficacia del método Arcon, como en miles de metros cuadrados, el perro totalmente autónomo, sin ningún tipo de indicación, totalmente motivado, llega con una concentración y rendimiento perceptivo, olfativo, óptimo, a localizar, en cuestión de segundos, una persona totalmente sepultada en esta gran, supuesta, avalancha de rocas. Aquí se encuentran presentes todo un conjunto de instituciones, concretamente de la hembra homologado es el cuerpo de agentes de control metropolitano, se encuentran instituciones militares, de la Policía Nacional, todo una selección de expertos, la curroja ecuatoriana, también cuerpo de bomberos de Puerto López, cuerpo de bomberos de Puerto Viejo, de un conjunto de instituciones donde se han seleccionado el personal para perfeccionamiento y para la futura creación de un contingente con máximas garantías para localizar las personas con vida sepultada en caso de futuro desastre, un contingente operativo método Arcon para el país de Ecuador.